para cada una de estas sustancias vamos a averiguar el tipo de enlace que une a sus átomos si conducen o no la corriente eléctrica cuando están en solución y si son o no solubles en agua iniciemos hallando el tipo de enlace sugiero revisar antes el vídeo que relaciono en este enlace en el caso del cloruro de sodio con la ayuda de la electronegatividad reportada en tabla periódica procedemos entonces a hallar la diferencia electronegatividad del cloro menos la del sodio 3 menos 0.9 aquí encontramos un resultado de 2.1 como conclusión el enlace que une al sodio y al cloro es de tipo iónico procedemos en este para este segundo compuesto ácido sulfídrico de la misma manera restamos la electronegatividad del azufre que es la mayor 2.5 menos la del hidrógeno que es 2.1 el resultado en este caso sería de 0.4 la conclusión acá es que el enlace que une al azufre y al hidrógeno es de tipo covalente no polar en el caso del óxido de magnesio la diferencia está entre los valores 3.5 que la electronegatividad del oxígeno menos 1.2 que la electronegatividad del magnesio en este caso el resultado es de 2.1 2.3 concluimos acá que el enlace que une al magnesio del oxígeno es de tipo iónico en el caso del ácido clorhídrico restamos el valor de la electronegatividad del cloro 3 menos 2.1 que es el valor de electronegatividad para el hidrógeno obtenemos acá un resultado de 0.9 como conclusión el enlace que une al hidrógeno y al cloro es de tipo covalente polar y para terminar para el hidruro de litio restamos la electronegatividad del hidrógeno que es 2.1 menos la del litio que es 1 acá el resultado nos da igual a 1.1 como conclusión el enlace que une al litio al hidrógeno es de tipo covalente polar conociendo el tipo de enlace vamos entonces a predecir si esas sustancias son solubles en agua y si conducen o no la corriente eléctrica comencemos con el cloruro de sodio el enlace que nos dio para estas sustancias de tipo iónico estas sustancias por lo general las de tipo iónico son solubles en agua y conducen muy bien la corriente eléctrica cuando se encuentran en solución para este para predecir estas propiedades de solubilidad en agua y conductividad de la corriente eléctrica sugiero revisar este vídeo para tener claridad acerca del tema en segundo lugar vamos con el ácido sulfídrico el enlace nos dio de tipo covalente no polar en este caso podemos decir que el ácido sulfídrico por el tipo de enlace que tiene no es soluble en agua y no conduce la corriente eléctrica características de los de las sustancias covalentes no polares en el caso del óxido de magnesio el enlace nos dio de tipo iónico volvemos entonces a concluir que esta sustancia si es soluble en agua y conduce la corriente eléctrica para el ácido sulfídrico nos dio el enlace covalente polar las sustancias polares son solubles en agua ya que el agua es un solvente altamente polar y la mayoría conduce la corriente eléctrica vamos a manera de predicción a decir en este caso que el ácido clorhídrico si conduce la corriente eléctrica y para terminar en el caso del hidruro de litio nos dio un enlace covalente polar por lo tanto esta sustancia si es soluble en agua y a manera de predicción podemos decir que si conduce la corriente eléctrica hasta pronto y gracias por preferir química in situ proyecto que puedes apoyar con tu suscripción y recomendándolo a todos sus contactos nos vemos